Muchas gracias. Buenas noches en primer lugar a todos. Agradecer a los organizadores del gerendo por la deferencia que me invitaron. Me gustaría compartir con ustedes algo así como ha presentado Dina. Sin embargo, también hacerles presente que el idioma, el coca, el coca milla, que nosotros, del cual no proveemos, poco a poco se ha ido perdiendo, por no así decirlo. Muy pocos hablan, incluso en mi familia hay que no lo practican. Y bueno, yo escribo en castellano, no domino el coca más. Sí, sí sé de algunas frases, pero no lo podía transmitir al papel. Entonces yo le hice presente a Dina. Yo provengo de pueblos de coca, pero sin embargo no puedo compartir mi cultura como a mí me gustaría compartir. Entonces yo también, este tipo de vetos, así quisiera también que rescate mi cultura, porque yo, bueno, me siento mal de ver cómo otros pueblos pueden compartir, pueden transmitir sus sentimientos en su propia lengua y yo no, bueno. Entonces, en este momento le voy a compartir algo que yo he escrito, de mis sentimientos, el venir de nuestra tierra, sentirnos solos acá en la capital y, bueno, eso es lo que me ha impulsado escribir, ¿no? El recordar, tal vez, a una persona importante en mi vida, extrañar a mi madre, entonces eso es lo que le he transmitido en el papel. Ahora les voy a leer nada más, tengo unos breves poemas. El primer poema se titula Madre Querida. Como la luz del cero de la mañana, así resaltas, oh Madre Querida, en el altar de mi corazón. Eres la alegría de mi vida tierna, eres, oh Madre, la luz de mi existencia. Bella como el alba, como piel inagotable, así me das tu amor, oh Madre Querida. Bendito tu amor que me llena de alegría, dame vida y cariño, oh Madre Querida. Ese es el primero. El otro no le titulado somos, solo voy a leer. Irradiando en sus ojos negros, la alegría de la vida, llena de luz mi corazón, él, el amor de mi vida. Así como tímida paloma, así acerca sus manos tiernas, cercano en su pecho, en tierra repostada. Mi corazón late a prisa, al tono de su voz, que suena como melodía de una bella canción. Ese es el segundo. Y el tercer, el último que le voy a compartir, se titula lejos. La noche no desnumbra mi vida, tu ser se aleja de mí, veloz te alejas, ay me dejas, me dejas. Te llevo a mi corazón, la alegría de mi vida toda, buscarte no puedo, atada, atada me dejas. Mañana seguiré soñando, con tus besos ya lejanos, tú me niegas tu cariño, tú me niegas, tú me niegas tu amor. Volverte no quieres, tu tierna mirada te llevas, sin el brillo de tus ojos, amor mío, tú me dejas. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.